El segundo invitado es el profesor don Juan García de Lomas, el ex-catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de Valencia y director científico del Instituto Valenciano de Microbiología. Profesor García de Lomas, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado hablando, doctor, de una serie de procesos que se agrupan actualmente bajo la denominación de sobrecrecimientos relacionados con un gen. ¿Concretamente a qué gen nos estamos refiriendo? Mire, estos procesos están relacionados con un gen que se llama el gen PIK-13A. Esas son las iniciales de una fosfatidil, inositol, quinasa, unidad catalítica. ¿Y qué ocurre? Que en este gen se producen una serie de mutaciones, ¿no? Que es lo que da lugar a una serie de procesos, a una serie de neoplaxias. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, describanos algunos. Es que este gen codifica un enzima catalítico que interviene en muchos procesos celulares, fundamentalmente en la fosfolilación de una serie de compuestos. Y estos compuestos van a interrelacionar dentro de las células unos con otros para continuar el funcionamiento de muchas funciones celulares. Claro, si esta unidad catalítica cambia, entonces no se puede regular a través de otros genes que con sus productos actúan sobre esa unidad catalítica. Y como consecuencia, pues, fosforila más esa cadena de hechos en los que interviene esa fosfolilación y entonces se expresa más todas las funciones que están reguladas por esa cadena de genes. Piense que no es ese gen solo. Ese gen se relaciona dentro de la célula con otros 21 productos de otros genes. Entonces es una red muy compleja. Que todo se tiene que autorregular uno con otro. Y si algo falla, como es el caso de este, pues entonces lo que se produce es un sobrecrecimiento celular. Realmente en todos estos procesos lo que existe es un sobrecrecimiento de un tejido u otro. Depende en qué tejido se estén dando esas mutaciones. Porque este gen, como diremos ahora, si viene al caso, pues se puede alterar en una célula o en otra. No tiene que estar alterado en todas las células de un individuo, sino únicamente en algunos tejidos. Y según en qué tejidos se altera ese gen, entonces la expresión de esas alteraciones aparecerá en uno u otro tejido, en una u otra parte de nuestro organismo. Estábamos hablando concretamente del gen PIK3CA. ¿Dónde está situado este gen? Este gen está en un cromosoma concreto, concretamente en el cromosoma 3. Y está en cualquier célula del organismo, pero en algunas células se puede alterar porque sufren mutaciones. Unas mutaciones que se llaman postigóticas, que quiere decir que ocurren no porque se transmiten a la descendencia a partir de unos padres, sino porque durante el desarrollo de las células ocurren mutaciones. Y depende en qué células ocurren esas mutaciones el que se afecte un tejido u otro del organismo, de nuestro organismo, del paciente afectado. Por eso los pacientes pues manifiestan alteraciones, como les habrá comentado el doctor Sisto García, en unos tejidos diferentes de otros. Pero no todo el organismo está afectado, sino que puede estar una parte del organismo, como puede ser el encéfalo, como puede ser vasos sanguíneos en distintas partes de nuestro organismo, como puede ser tejido aliposo, etc. Y por eso es tan variopinta, digamos, tan diferente la manifestación que puede ocurrir en un paciente respecto a otro. Es como decía, una mutación, digamos, no germinada, sino postigótica, quiere decir, ocurre después de la fecundación. Y por lo tanto no es algo que se herede, no es algo que venga transmitido a partir de nuestros padres, sino que lo sufren nuestras células cuando por alguna causa todavía desconocida esas mutaciones ocurren. Y los tejidos donde se presenten células con esas mutaciones serán en aquellos tejidos donde el paciente manifieste alguna alteración. Antes, cuando estábamos hablando con el otro teléfono, estaba usted comentándonos la relación del gen con una proteína enzimática y nos había explicado cuál era su función. Profesor, ¿no son todos los genes PIC-13A iguales? Porque hay variantes alélicas que son benignas, otras son patogénicas. Explíquenos un poco esto. Un gen, en cierto modo, es, digamos, un código. Imagínense un código cifrado con una serie de caracteres. Algunos cambios en algunos de esos caracteres no implican alteración, porque son, digamos, variantes que se llaman alélicas benignas. Quiere decir que no se transmiten, digamos, en un hecho patológico. Pero, sin embargo, algunos cambios en ese código sí se llaman variantes alélicas patogénicas. ¿Por qué? Porque esos cambios sí implican la alteración de la proteína que codifica ese gen, que es fundamentalmente lo más importante en este gen, es la unidad catalítica de esa proteína, la parte catalítica de esa proteína. ¿Eso qué implica? Eso implica que otros productos de otros genes que regulan la función de este gen no pueden regularlo. ¿Por qué? Porque se encuentra, digamos, con una pared. Se encuentra con algo con lo que no puede interaccionar porque ha cambiado. Y al haber cambiado, pues entonces el gen anda por libre, no está regulado. Y al andar por libre ese gen, entonces implica que muchas de las funciones que tienen en condiciones normales ese gen, como es, por ejemplo, regular el crecimiento de las células, la proliferación de las células, cómo esas células se van diferenciando, cómo esas células sobreviven, etcétera, cómo las células se comunican unas con otras, pues no lo puede ejercer. Lo ejerce, no lo puede ejercer de forma ordenada. Lo ejerce de una forma anárquica, desordenada, a su aire, digamos. Y por eso los tejidos proliferan cuando no deben de proliferar o se alteran cuando no deben de alterarse. Porque esas proteínas están, digamos, sobreactuando porque no están siendo reguladas por otras a su vez. Hay muchas variantes patogénicas en el síndrome del que estamos hablando o en el HMG o en Cloves. ¿Se han descrito muchas variantes? Sí, al menos que yo conozca se han descrito 18 variantes patogénicas en los síndromes que se han descrito. Pero tengan en cuenta que este síndrome, su causa genética no se conoce hace mucho. Y entonces, por eso todavía están muchas cosas en investigación. Pero de momento ya hay bastante, como le decía, al menos 18 variantes patogénicas. Depende de los síndromes en los que se hayan estudiado y que se han encontrado un mayor o menor número de variantes patogénicas. El más conocido es el síndrome de la megalencefalia, malformación capilar, que es como se llama este síndrome actualmente. Antes se llamaba macrocefalia. Pero esa macrocefalia ocurre también en otros síndromes muy diferentes. Y realmente tampoco, no se acompaña en muchas ocasiones a macrocefalia de malformación capilar. Y por eso este síndrome actualmente se llama megalencefalia, malformación capilar. Y hay otros síndromes relacionados, como el síndrome de Klopp, que les habrá hablado previamente el doctor Sisto García. O el síndrome de la hiperplasia fibraliposa, etcétera, que también presentan mutaciones en este gen. No son muchos los individuos que se han podido estudiar profundamente relacionados con estos síndromes. Estos síndromes se conocían inicialmente clínicamente. Y ahora es cuando se está conociendo su base genética, que es decir, qué ocurre detrás de ellos. Profesor, ¿estas mutaciones diferentes se han podido corroborar experimentalmente? Pues lo que hay son algunos estudios a nivel celular cuando se consigue mutar ese gen, cambiar ese gen experimentalmente. ¿Y qué se ha conseguido? Pues ver que entonces hay una hiperfosfolidación. Fosfolidación, es decir, quiere decir, se fosforida más, se añade más grupos fosfato a una serie de compuestos intracelulares. Como consecuencia de que ese gen PIK3CA que ha mutado no puede ser regulado y entonces fosforila más. Es decir, añade más grupos fosfato de lo que debería ser en condiciones normales. Y entonces la célula, digamos, está como superactivada. Eso es lo que se conoce experimentalmente. ¿Y se ha utilizado algún tipo de ratón? Se han utilizado cultivos celulares obtenidos de pacientes. Quiere decir, cogemos células de un paciente que tiene, de un tejido de ese paciente que tiene esa alteración, las ponemos a cultivar y vemos qué ocurre con esa célula. Y entonces se observa que esas células pues tienen mayor fosforilación de una serie de compuestos intracelulares. Y eso condiciona esa mayor actividad que es lo que se está viendo cuando está ocurriendo una alteración en un paciente. Que determinados tejidos, en cierto modo, están proliferando más de lo que debían de proliferar, ¿no? No están sometidos a ningún control. ¿Actualmente hay algún estudio pionero que esté dando avances sobre el conocimiento de este gen? ¿Actualmente lo único que se están conociendo, que yo conozca, que yo sepa, es realmente qué mutaciones son las que se están encontrando para poder diferenciar los procesos que están relacionados con este gen de otros procesos que parecen, que simulan los hechos que ocurren en estos pacientes, pero que realmente son debido a mutaciones en otros genes? Probablemente usted me dirá, bueno, esto desde el punto de vista práctico, ¿qué significación tiene? Tiene significación de saber, bueno, estos procesos que son debidos a un mosaicismo. El mosaicismo quiere decir que la alteración está presente únicamente en algunas células de nuestro organismo y no en todas las células de nuestro organismo. Pues pueden diferenciarse de otros procesos que son debido a otras causas y que algunos de ellos, pues, conllevan, por ejemplo, la aparición de un tumor, etc. Profesor, ¿es usted más catedrático o más director científico? Pues yo soy, digamos, ambas cosas. O sea, en cierto modo, llevo muchos años en la universidad ya y ser director científico lo hago también en la facultad, en cierto modo, de proyectos, etc. Y, pues, aparte, en el Instituto Valenciano de Microbiología, pues, también llevo muchas series de líneas de investigación y de trabajo que dirijo en el amor de dirigir. ¿Hay certeza real de que estas mutaciones no se heredan? Sí, exactamente. Como les decía, esto es un mosaicismo. Quiere decir que únicamente algunas células del organismo están alteradas. Y como consecuencia de ello, ¿eso qué quiere decir? Que no todo viene de atrás, viene heredado. Si hubiese una herencia, todas las células podrían tener la misma probabilidad de sufrir la mutación. Estas células que proceden de, que tienen mutaciones posigóticas, que se llaman, que dan lugar a ese mosaicismo, no son células heredadas. Y los padres, por ejemplo, de hecho, más evidente, los padres de un afectado por este síndrome, o por estos síndromes, porque pueden ser varias manifestaciones. ¡Gracias!